¡Buenas noches! ¡Mexicanos! Curiosidades y más presenta Alex Fernández así se encuentra después de la muerte de su padre, don Vicente Fernández. Recordemos que el pasado 12 de diciembre, desafortunadamente, Vicente Fernández nos dejó y partió de este mundo. Recordemos, quien le cantó en la despedida que le hicieron a Vicente Fernández en la arena BFG fue el potrillo quien le cantó emotivas canciones. Ahora, Alejandro Fernández regresó a los escenarios para dar un concierto como parte del tour hecho en México como todo un profesional. Curiosamente, el lugar donde se presentó el cantante Alejandro es el último escenario que don Vicente pisó en vida. Se trata del Auditorio Telmex en Guadalajara. Alex abrió la noche recordando a su papá a una semana de su fallecimiento. Ha sido muy larga la espera, muchos hemos sufrido, algunos se nos han ido, esta noche los invito a que la música sea nuestra medicina, que nos una, que nos llene de alegría y de mucho orgullo. Quiero que sepan que la última vez que mi padre pisó un escenario fue justamente aquí, en el Auditorio Telmex. Celebremos hoy su vida, con un aplauso que llegue hasta el cielo, dijo Alejandro Fernández. La última vez que mi padre pisó un escenario fue justamente aquí, en el Auditorio Telmex. Para luego comenzar a entonar, estuve de Joan Sebastián agregando. Otro compadre que lo estaba esperando allí en el cielo para cantarle a los angelitos, comentó al inicio de su concierto. Además, el cantante Alejandro Fernández compartió unas fotos en su Instagram, donde se lee lo siguiente. Ayer fue el primer espectáculo desde uno de los momentos más determinantes de mi vida. Y no se me ocurre un mejor lugar para verlo hecho que en mi Guadalajara hermosa. Gracias a mi familia, a mi gente y a Dios por todas las bendiciones que, a pesar de las difíciles circunstancias en las que nos encontramos, siempre hacen llegar a mi vida, soy el más afortunado por contar con ustedes. Aquí un poco de la primera noche de AF hecho en México, en el último escenario que pisé junto a mi viejo. Nos quedan dos más. ¿A quién veo al rato? Entre los comentarios se pueden leer los siguientes. La actriz y cantante Maribel Guardia le comentó, Valor Alejandro, él va a vivir siempre nuestros corazones. Por lo cual el cantante Alex Fernández le respondió a la actriz Maribel Guardia, así mero, siempre acompañándonos el viejón. El gallo Elizalde, con todo mi compa, a lo cual Alex Fernández le respondió, gallo Elizalde, como debe de ser. Otro de los famosos que le dio su apoyo fue el cantante Sebastián Yatra, con un emoji de corazón, a lo cual Alex Fernández le respondió al gesto con las siguientes palabras, Sebastián Yatra abra a su hermano, nos vemos pronto. ¿Y a ti qué te pareció este concierto que dio Alejandro Fernández? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.